¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy os propongo cantar canciones de esas que os gustan tanto, tanto, tanto. Por ejemplo, mirad, ¿os acordáis de la canción de las manitas? Esta que era... Saco una manita y la hago bailar. La cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco la otra manita y la hago bailar. La cierro, la abro y la vuelvo a su lugar. Saco las dos manitas, las hago bailar. La cierro, la sabro y la vuelvo a su lugar. ¡Ay, qué bonita, ¿verdad? ¡Qué chula! Atención, porque se me está ocurriendo otra... Se me está ocurriendo otra... Que yo no sé si la hemos cantado mucho en clase. Atención, la de... Los pececitos que van por el mar... Nadan, 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 nadan... Los animales que van por la tierra... Corren, 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 corren... Si vosotros estáis de pie, vosotras, podéis hacerlo haciendo así... Chaca, 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 chaca... La seña es que está sentada, por eso no puede hacerlo así. Y sigue la canción... Los animales que van por el aire... Vuelan, 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 vuelan... ¿Quién vuela? Los... ¿Quién vuela por el aire? Los pajaritos. Muy bien. Así hacen los pajaritos. Y vuelan alto, 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 alto. ¿Verdad? Y... ¿Y quién va por el suelo? A ver, ¿quién va? ¿Quién va? Muy bien. Los perritos. Y los gatitos. ¿Verdad? Los chaca, 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 chaca. Y corren mucho, 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 mucho. ¿Y quién va en el agua? ¿Quién nada? ¿Quién nada? ¿Qué hace así? ¿Quién nada? ¡Los pececitos! ¡Muy bien! Los pececitos que tienen su cola y sus aletas así. Y van nadando, van nadando, van nadando. Muy bien, muy bien. Oye, estáis hechos unos chicos muy listos, ¿eh? Os estáis haciendo muy mal. Unos chicos y unas chicas muy listos y muy listas. Os estáis haciendo muy mayores, ¿eh? ¡Caray! ¡Madre mía! A ver, que la enseño. Piense en otra canción. Pues me he quedado en blanco, así que lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Y os dejamos las actividades que tenéis. Siempre sabéis que podéis enviarnos fotizos o vídeos de las actividades que estáis haciendo. Y nada, lo dicho. Pronto volveremos a jugar juntos y nos daremos todos esos abrazos y esos besos que no nos hemos dado hasta... en estos días. Así que hasta entonces, nos vemos por aquí. Un abrazo y un beso. ¡Hasta luego!